Y este es el delincuente que después fue apresado a dos cuadras, aproximadamente, con todo lo sustraído. 47 años. Este hombre entró por la Claraboya y quedó registrado en las cámaras de seguridad. Estamos hablando de una distribuidora que está en pleno centro, podemos decir, Ceballos al 1300, Ceballos y Corrientes. Frente a la UTN, a la Universidad Tecnológica. Exactamente. Bueno, pero así todo logró su cometido ingresando por los techos, por la Claraboya, pudiendo acceder al lugar, pudiendo escapar. Pero bueno, afortunadamente y luego después de algunas sospechas de personas que lo vieron en la calle y dieron aviso a la policía, pudieron detenerlo.